Tantos momentos que con ella he pasado Tantas carizas que su amor me han demostrado Tantas maneras de ser feliz Hoy miro al cielo, te veo ahí No te pido, te entiendas como soy Solo escucha mi canción Tu palabra no va a asumbrar Hoy te amo de verdad Amor Y decirte que hoy te extraño corazón Que en las mañanas no despierto con vos Ni que va a ser si el tiempo nos temario Cada palabra me recuerda a su voz A tu voz Migo a sus hombros y me quedo en el lado Tanta belleza, cariño en sus manos Tantas maneras de ser feliz Hoy mi canción es para ti No te pido, no te pido, te entiendas como soy Solo escucha mi canción Y que hay una vez ya Tus palabra no van a superar Hoy mis palabras no van a superar Hoy el amor te prestas no a vos Y decirte que hoy te extraño corazón, que en las mañanas no respeto amor Y que más es, si el tiempo no te paro, cada palabra me recuerda a tu voz Y decirte que hoy te extraño corazón, que en las mañanas no respeto amor Y que más es, si el tiempo no te paro, cada palabra me recuerda a tu voz A tu voz